Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a sexar isópodos. Muchas veces no sabéis a lo mejor cómo se sexan estos animalillos. Es interesante, a mí todo me parece interesante, la verdad, todo lo que sea tema de animales. Y aparte os voy a enseñar, les estoy haciendo una prueba, al final esto es un canal donde hacemos pruebas para que luego vosotros no tengáis esos problemas. Además, estoy haciendo la prueba de tener en diferentes sitios, recipientes, cuál es la mejor opción. Digamos que esta es la forma profesional, un terrario ya hecho para insectos, ¿vale? Y luego sería esta, por ejemplo, sería igual que esta, pero hecho casero. Hacer con un tupper, como veis, hacer agujeros y ponerle una malla metálica, ¿vale? Esta sería una forma tan súper buena de mantenerlo. Digamos un poquito más económica, aunque esto tampoco sale muy caro. Ya sabéis, tenéis abajo, os dejaré enlaces, pero si queréis, kits de estos o los isópodos. Ya sabéis que hicimos un vídeo de cómo se preparaba todo esto. Está el vídeo en el canal, echéis un vistazo. Y luego había leído, antes de empezar a sexar, ¿vale? Había leído que, bueno, que tenerlos cerrados herméticamente y ir abriendo una vez al día o cada dos o tres días, que también funcionaba. Más que nada también para que no entraran bichillos o el tema de mosquitos y todo eso. Y la verdad que yo lo he probado y no lo aconsejo mucho, porque mirad, ya veréis. Mirad, demasiada humedad. La comida rápidamente se pone mala. Esto es comida de peces. Esto lo puse ayer, ¿eh? No os penséis que llevo aquí tres semanas. Como veis, todo se pone demasiado húmeda y entonces no... Digamos que para el tema de la alimentación y todo eso, o sea que no lo aconsejamos. Esto lo quitaremos. Lo había leído que tenerlos herméticamente cerrados y ir abriendo era bueno. Pues yo, la verdad que no acabo de verle el qué. Esto sería otra manera de mantenerlos en pequeños tuppers así. O un tupper de plástico, ¿vale? Un tupper de plástico así. O estos dos tipos así, donde vienen los grillos, pero que es bastante grande. Bueno, pues son cuatro formas de mantenerlos. Luego ya serían terrarios de cristal, en el bioactivo. Eso ya, cada uno como quiera. Yo como colección, ¿cómo lo aconsejo? Pues de esta manera. Aparte que estos son apilables. Digamos que estos se pueden poner uno encima de otro. En este caso también podría. Pero digamos que si compras los compañeros de estos, los puedes poner uno encima de otro y quedan súper bien. Y si no, pues hacer la forma casera. Que como veis, también es perfectamente correcta. Serían las tres formas. Y ahora vamos a asexar hisópodos. Para que no lo sepa cómo se hace. Vamos a verlo, ¿vale? Venga, venga. Vamos a ello. Bueno, en este caso vamos a asexar a estos. Mirad, este es el tupper que tengo yo casero. Aquí hay un montón de ellos. Hay un montonazo. Y mirad, lo que os digo. Al haber ventilación. ¿Lo ves? La comida, digamos, está más sana. Aquí hay un poquito de calcio que te han hecho. Y la verdura y todo no se pone mala, ¿vale? Con ventilación. Voy a poner macro. Porque si no va a ser imposible. A ver cuántos hay. Hay un montón, ¿eh? Aquí hay un montonazo de ellos. Mira, mira, mira todo lo que llega a ver aquí. Voy a cogerlos con mucha delicadeza. Ya sabéis, son animales que tienen un exoscoleto bastante, digamos, fuerte. Les protege. Pero hay que tener cuidado al cogerlos. Ya que podemos hacerles daño, ¿vale? Hay que cogerlos con delicadeza. Voy a poner macro. Y vamos a ver cómo os enseño cómo sexar estos animales. Bueno, aquí estáis viendo a un macho perfectamente. Como veis, tienen como las patas muy juntas. Eso quiere decir que es un macho. Está dado la vuelta. Si fuera una hembra, tendría un saco bajo el cuerpo transparente donde llevan los huevos, ¿vale? Hasta que eclosionan. Ahora veréis la diferencia. Cuanto que ponga una hembra vais a decir, ostras, qué fácil de ver. Otra manera de mirarlo es con el telson, que es la parte trasera. Que enroscan, digamos, como si fuera la cola. Que es esto de aquí. Ahí, si lo estiras bien, se aprecian, digamos, como unos apéndices. Que en el macho tiene dos. Que serían los apéndices sexuales, ¿vale? Pero eso ya es más complicado. También se puede mirar. Sobre todo tiene que ser animales adultos para verlo bien. Pero yo voy a enseñar lo fácil. Ya sabéis que es un canal para aprender fácil. Sin complicarnos con muchas otras historias. Mirad. Patas juntas, ¿verdad? Macho. Ahora vamos a coger una hembra. Bueno, mirad. Esto es una hembra. Claramente se ve. Aparte que tiene ya los huevos. ¿Veis el saco que os digo? Como amarillo en el centro. Las patas más separadas porque tienen ese saco. Y encima la hemos cogido con huevos para que veáis encima otra variante. Más fácil todavía de sexar. En vez de estar mirando aquí los apéndices y todo eso sexuales que también se puede mirar. Pues esta es la mejor forma, yo creo, para no complicarnos la mejor forma de mirarlos. A ver si puedo grabar ya por último una hembra que tenga las crías ya eclosionadas, que las lleve encima. Y ya estaría así. O sea, ya así de fácil es saber si son macho o hembras los isópodos. Espero que os haya gustado. Estoy grabando en macro, es muy difícil, se mueve un poquito la imagen. Pero bueno, yo creo que queda bastante claro cómo se saben si son macho o hembras. Sobre todo, cuidado al cogerlos porque son muy débiles y los podéis matar fácilmente, ¿vale? Pues nada, si os ha gustado, darle a like, suscribiros sobre todo al canal. Apoyo a este tipo de canales que os enseñamos nuestras pequeñas cosillas. Pero es que yo creo que al final aprendemos muchísimo de estos vídeos. Por mi parte nada más. Hasta luego. Adiós.